señores en preparativos para las bahamas preparen sus equipos hace cuatro meses en febrero yo le hice el mantenimiento a mi bote pero este viajecito para las bahamas requiere investigar que todo esté correctamente nuestro aceite se lo chequeamos echamos grasa a todo el motor los fitting de grasa también los pistones estaban secos echamos un poquito lubricante y ahora eso está nítido señores chequeen chequeen todo su engrasamiento el pistón lo bajamos y lo subimos de grasa esa grasa es la de son es como le voy a dejar la descripción abajo eso es lo mejor para cosas que usas marina salir limpio vengo yo la parte de arriba perfecto estamos dando nuestro mantenimiento al cobia el bad javi ya está hecho le hicieron un diseño nuevo y hicieron un ceramic covering señores estamos poniéndonos ready para las bahamas y estamos ansiosos el weather se arregló está a nuestro favor ahora con dios por delante que todo siga así pero hasta ahora estamos positivamente ready para irnos el viernes que viene saliendo desde harbour town marina y desde flor lo del de las camisas san valero en www.migueltebusco.com pinut island nos fuimos para pinut island este domingo mira este mira mira yo me voy con los jesquí mío la gente que quiera bajar con jesquí estamos con el jesquí lo jesquí san valero miguel va a ser mi bote nodriza el baile en su lancha señores en tres días este domingo 6 nos fuimos para pinut island saliendo de boyton beach les voy a dejar la dirección aquí ahora mismito mira aquí le estoy dejando la dirección de la rampa donde nos vamos a tirar de 11 a 11 y media vamos a estar en esa rampa eso es san valero nos fuimos para pinut island así que todos esos san valero de allá de la islita nos vemos este domingo para san balear señores preparen sus equipos yo estoy ansioso y estamos contentos con lo que está pasando este domingo pinut island este domingo pinut island llámame que te busco ya no sé qué tú ves en mí mi amor ya no dejes de mirar que ya me gusta quién soy contigo me siento todo en control era el balance en este mundo poco humo se volvió ese chico que hablo en mis canciones como nadie más bebé me diste alas para que vuele pero motivos para quedarme tú me ves como nadie más bebé tú me curas cuando más me duele sé que siempre han sabido amarme miguel te busco en la casa if you new to my channel please watch couple of my videos if you like it subscribe to my channel miguel te busco si eres nuevo viendo este canal yo te invito a que vea uno o dos vídeos míos si te gusta suscríbete a mi canal miguel te busco no se vayan vamos a san balear llámame que te busco la bandera más bonita que puede haber en el agua bandera san valero disponibles en www migueltebusco.com ordena la tuya para que represente el samba latino y hoy nos está acompañando desde la república dominicana yo él su esposa con sus amistades y esto fue el tremendo parisón llámame que te busco vamos a hacerle la pregunta a alguien que nunca se había montado en un bote aquí en miami tu experiencia hasta ahora excelente hasta ahora y lo mejor aquí en el agua y llámame que te busco su experiencia y todavía no hemos llegado el que eres youtube como tú que quiere venir a la gente cuál es el truco ser tu brother no copia a la nadie más natural 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 olvídate que todo viento de aquí olvídate de los otros como yo soy así me invito más nada la última hora si tú trata de hacer lo que hace a que no que le queda bien esto ya te da que a lo tuyo que a la gente te va a gustar a ti no hemos llegado tu experiencia tu experiencia de nuevo ya que esto pasa por aquí como 10 veces dímelo bueno que no importa las veces que no venga uno puede disfrutar cada momento que no pasa aquí así que déle miguel te busco en la casa ya que te busco su experiencia ella se trancan mi hermano su experiencia la primera vez que es el linda tanta gente que yo quiero mi primo que lo amo mi amor mi esposa que se le da a la experiencia vamos a preguntarle a la cumpleañera su experiencia la primera vez que usted viene por aquí excelente todo llámenlo llámame que te gustó su experiencia excelente contrátenlo me pidió me pidieron dos salvavidas se lo tuvieron que poner yo estoy diciendo oye no se preocupe que no nos vamos por el mar venimos por aquí es apacial así que llámame que te busco ya no hace calor y eso es a veces lo mejor que te puede pasar cuando tú vienes un samba el sol no es tan necesario porque te agota pero con esta temperatura que tenemos está espectacular miren como están disfrutando toda esta gente llámame que te busco y ahora la presentación para el jac en mi lado oh my god el flotamiento 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 las corrientes y el aire se rompon esa roja ella es muy inteligente y ella es muy inteligente stay in the floating she stay in the floating yes very smart oh no she jumped into the water the dinghy tried to rescue him rescue her but she want to swim yes she want to swim here we go she want to swim but she don't want to wet her her yes she can do it let's see let's see if she can do it yes it's close great job to her hey cuando necesitas muleo se que te pones coqueta porque no busco trabajo al menos vendiendo paletas gozo la vida y el trabajo lo tuyo no te cobró metas me gustan independientes también que tenga sus metas hey todo el mundo busca dinero también busca la fama como jim kerry nos dijo la plata y la fama nos hace mañana por eso veo mis reglas y trato de tener una vida sana nadie en mi día no es enferma también nos hagan las ganas me gustan la vida pa' mi y el alay cuento to' las rolas como purple rain sin nada de flex o jugando games me gustan los míos que te estoy say me gustan las vidas pa' mi y el alay cuento to' las rolas como purple rain sin nada de flex o jugando games me gustan los míos que te estoy say el dinero no se riega la gente este de rica de dinero y no de mente todo el mundo mantiene tan pendiente de lo que hagan otros porque no son suficientes dímelo, dímelo, es que no sé si por qué no lo conozco todos son bs que tiene dañado todito a los pocos, pocos de lo que iba a hacer me parece muy loco usa la logia como un bicho se la come poco a poco como jose, como jose que la vibra no rellene que no desee, que no desee de lo que el insito tiene yo no vendía con plata pero no es la de la acera tener una esposa que se mueve como Salma soy Antonio Banderas me gustan las vidas pa' mi y el alay con todas las rolas como purple rain sin nada de flex o jugando games lejos, me gustan loco que me gustan las rolas como señores, estamos en Villalcan Island disculpen por el sonido pero aquí no para la música y tengo que siempre poner áudio aparte para que no me pongan un copyright al video Así que les voy a presentar cómo está esta islita. Licenciada. Ingeniera. ¡Vamos! ¡San Valero por Live! 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 And this party just started, this video continues soon. Este party está empezando, este solo es el comienzo. Esperen la segunda parte porque esto solamente está comenzando. Llámame que te gustó. Eso no es cualquier hamburguito. Gracias.